Dentro de pocas semanas se cumplirá el primer aniversario de la invasión del grupo terrorista Hamas al territorio israelí en las localidades cercanas a la frontera de Gaza. Y en aquel momento, pocas horas después de aquel infarto acontecimiento, conversábamos con Ana Yerosolinsky, la periodista uruguaya radicada hace muchos años en Israel, que además es directora del Semanario Hebreo que se publica aquí en Uruguay. Casi 12 meses después volvemos a tomar contacto con ella. Te agradecemos mucho estos minutos, Ana. ¿Cómo estás? Gracias. Yo les agradezco a ustedes, te agradezco a ti, Graciano, el interés en conversar y bueno, ojalá que se pueda aportar para esclarecer. Con dos estados de ánimo muy diferentes. Hace un año, en las horas siguientes al 7 de octubre, un sentimiento de incredulidad, con mezcla de indignación, de sorpresa. Había rodeado el ataque del grupo Hamas al territorio israelí, que terminó con los hechos conocidos en territorio del Líbano. ¿Cómo podrías, digamos, contrastar esos estados de ánimos un año después de aquella matanza? Bueno, ante todo, digamos, a plazo inmediato, mencionando los eventos de los últimos días de ayer y anteayer en Líbano, claro está que cuando se ve que se logra asestar un golpe tan duro a una organización terrorista que desde hace casi un año está disparando decenas y a veces más de cien misiles, cohetes, drones explosivos, todos los días, desde Líbano hacia la Galilea, hace bien ver que se les logra descolocar, destartalar un poco y causar dificultades. Aunque te diré que el Israel oficial no ha reivindicado en ningún momento. Todos dan por sentado, lo decimos con naturalidad, fue Israel porque sería lo lógico. Pero el Israel oficial no solo no ha reivindicado, sino que no ha comentado siquiera esos hechos. Ahora, ver a Hezbollah ahora lidiando con esa dificultad, claro que hace bien porque es una organización terrorista que quiere destruir a Israel y que mientras no lo logra trata de dañarlo lo más posible. Pero lo que se logró a nivel táctico contra Hezbollah estos últimos días no quiere decir que se destruya Hezbollah y por supuesto tampoco resuelve la situación estratégica cuya expresión más compleja es el hecho que a raíz de los disparos que recién mencioné hay 60.000 ciudadanos israelíes que viven en el norte fuera de sus casas desde hace casi un año y muchos otros que no fueron evacuados o no quisieron ser evacuados están bajo fuego, con una vida que no es vida. O sea, eso es las dos caras de lo último. Pero creo que sería impreciso, por decirlo delicadamente, decir en aquel momento estábamos horrorizados y hoy estamos alegres de ver lo que le pasó a Hezbollah. No, porque en aquel momento, aquel 7 de octubre, Graciano, cuando hablamos, no nos imaginábamos que casi un año después continuaría la guerra, que habría todavía, a esta altura son 101, secuestrados la enorme mayoría civiles en manos de la organización terrorista jamás en Gaza. De ellos se sabe que casi 40 están muertos y que no hay ninguna certeza de cómo se los devuelve a casa. Hoy mismo te diré que se publicó, que Netanyahu presentó, el primer ministro presentó, a través de los países mediadores, Egipto, Qatar y Estados Unidos, una nueva propuesta para un acuerdo con Jamás, que se detenga la guerra, que vuelvan todos, no de aparte, como se hablaba hasta ahora, sino todos los secuestrados, y que Sinouar, el jefe de Jamás, pueda salir como un salvoconducto de Gaza, y Jamás ya lo rechazó, que no acepta irse de Gaza. Entonces hay una situación muy, muy compleja, en el norte la gente evacuada, la guerra continúa, han caído unos 710 soldados, muy jovencitos, muchos de ellos, y más que nada el tema, no más que nada, sino los secuestrados, aún en manos de Jamás, entre ellos también un niño y un bebé. Ana, para centrarnos en los hechos de los últimos días o de las últimas horas, podríamos decir, la noticia de esa acción de inteligencia israelí había sido precedida por el anuncio del gobierno de Netanyahu de, digamos, comenzar el proceso de vuelta a sus hogares de los 60.000, algo más de 60.000 ciudadanos israelíes que vivían en la frontera con el Líbano. De alguna manera, si uno enlaza un anuncio que fue previo, el del realojamiento, con lo que vino después, da la idea de que hay un plan allí que implica, bueno, la vuelta a sus hogares, pero además una acción militar que, digamos, asegure la vida en paz de esos ciudadanos. ¿Es correcta esta, digamos, esta conjetura? No es tan exacto, Gracián, pero te diré por qué. Las frases contundentes, realmente de tono muy dramático en el sentido de su firmeza, sobre lo imperioso de que los 60.000 evacuados vuelvan a sus casas, se están diciendo desde hace mucho. Pero recién hace pocos días, fíjate que casi un año después de comenzar todo esto, se incluyó formalmente en una decisión del gabinete ese objetivo, devolver a los ciudadanos a sus casas en los declarados, perdón la redundancia, objetivos de la guerra. Es increíble que hasta ahora no se había proclamado que ese es un objetivo de la guerra. Ahora, como intención, claro que sí, esa es la meta, inclusive antes de la inclusión de esto como objetivo formal, era evidente que eso es lo que Israel quiere. La pregunta es qué hacía al respecto. Y eso no va a pasar a menos que o se aseste a Hezbollah un golpe, por supuesto, mucho más duro que los 3.000 heridos de los vipers, ¿no? Un golpe que no digamos que lo destruya, pero que socave en medida tal su capacidad de disparo de misiles hacia Israel que el jefe de Hassan Azarala diga, mejor paro acá. O la alternativa era lo que se habló en un principio, de un acuerdo diplomático, pero acá nadie olvida que en el 2006 la guerra entre Israel y Hezbollah en Líbano y en el norte de Israel terminó con una resolución del Consejo de Seguridad que determinaba que jamás, perdón, que Hezbollah no se acerque a la frontera, no baje del río Litani. Hezbollah no la cumplió ni un día. Entonces la población de Israel ahora, que nunca estuvo tanto tiempo seguido bajo fuego, no va a creer que un acuerdo le va a dar la seguridad. Claro. Siguiendo esta línea de razonamiento, además de los anuncios hechos por el gobierno del primer ministro Netanyahu, también se ha conocido que se están trasladando, divisiones enteras del ejército de Israel que estaba operando en Gaza, se están trasladando a la frontera norte con el Líbano. Esto, a juicio de los analistas, de los comentaristas de temas militares, hace presagiar que está, digamos, en ciernes o estamos en la antesala de una acción militar muy contundente de Israel en esa zona. Ahora, ¿esto es así? ¿Se especula con esto en Israel? Ante todo es así que se están derivando tropas. Ayer el ministro de Defensa, Joab Gallant, lo dijo explícitamente, dijo el punto, el foco principal de atención pasa ahora al norte. Allí derivamos más fuerza, más energía y más recursos. Lo dijo, creo que lo estoy citando casi literalmente. Muy simbólico ese respecto y el hecho que se haya publicado, porque en general no se publica movimiento de tropas, ¿verdad? Que se haya publicado abierta y explícitamente que se trasladó, o se traslada, no sé si toda, ya pasó, la brigada número 98, que está operando hace meses en la franja de Gaza, a la frontera con Líbano. Es una brigada especial, considerada punta de lanza para operativos especiales, por el tipo de unidades que incluye algunas que son unidades tipo comando. Ahora, sin duda eso es un mensaje público. Quizás no necesariamente significa que están contados los días que empezó la cuenta regresiva hacia una entrada por tierra, a las bases de Hezbollah, o mejor dicho, a los puntos estratégicos de Hezbollah en Líbano, o algún otro tipo de operativo, pero sí es una señal de que Israel está listo para ello, que está dispuesto, que no se amedrenta. En parte va a depender también, lo que algunos dicen es un error, de cómo Hezbollah reaccione a todo lo que pasó. Depende de la envergadura de esa reacción. Hay gente que dice, no podemos dejar, hoy mismo te diré, entrevisté a un brigadier general en la reserva, ¿no? Ahora es un investigador del tema de seguridad, pero él fue uno de los jefes de los departamentos clave del servicio de inteligencia. Y a mí me sorprendió que él me dijo, vamos a ver qué dice hoy Nasrallah, jefe de Hezbollah, que a las cinco de la tarde, en menos de una hora va a hablar, y a ver cuál es su respuesta. Digo, pero ¿por qué hay que esperar lo que dice él? No es dejar la iniciativa de sus manos. O sea que también en esto ves que hay diferentes interpretaciones, pero sin duda es una señal y es un punto muy relevante que mencionas. Horas antes o días antes de que se conocieran estos últimos desarrollos del conflicto, habían trascendido a través de la prensa, de distintos analistas, desavenencias, situaciones de tirantes en el gobierno del primer ministro Netanyahu con su ministro de Defensa, a raíz de visiones diferentes sobre cómo seguir con la guerra. Estos últimos hechos, ¿han disipado esa situación de tirantes? ¿Se ha vuelto una situación de normalidad en el gobierno de Israel? De normalidad no. La tensión y, al parecer, creo que se puede decir desconfianza entre ambos, es un hecho desde hace mucho tiempo, no es secreto, se habla de eso muy abiertamente. El tema es que en los últimos días trascendió Netanyahu, no lo dijo públicamente, pero fuentes allegadas a él, lo dieron como hecho, las citaron no con nombre, pero contaron lo que esas fuentes dijeron a algunos de los principales cronistas políticos, inclusive de la radio pública israelí, ¿no? Que acá los periodistas no tienen pelos en la lengua, son muy decir las cosas en forma muy directa, y dijeron claramente que Netanyahu tenía decidido destituir al ministro de Defensa, no es simplemente por cuestión de desavenencia, sino por lo que estos periodistas, y es mi análisis, también presentaron, como consideraciones políticas para preservar su coalición con los partidos ultraortodoxos, que quieren decididamente que se promulgue una ley que fije de modo permanente la exención en masa, prácticamente, de los jóvenes ultraortodoxos que estudian la Torah, que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras, la exención de ellos del servicio militar obligatorio, un tema apasionante, aparte que tú dirás si hay tiempo de desarrollar, y ya le dijeron a Netanyahu, no va más con postergaciones, y Netanyahu sabe que el ministro de Defensa se opone a esa ley, a menos que sea en el marco de un acuerdo amplio con la coalición, porque si no es un tema que desgarra a la sociedad, y más que nada después de esta guerra en la que cayeron tantos soldados, y simplemente se ve que se precisa más combatientes. Entonces mucha gente, yo también he escrito al respecto en el Semanario Ebreo, ha puesto el grito en el cielo de cómo consideraciones políticas en medio de la guerra. Netanyahu no dijo ni ha públicamente sobre el tema, pero es evidente que eso quedó postergado ahora, se pensó que era cuestión de horas que lo iba a anunciar, y al final con lo que pasó martes y miércoles en Líbano, y lo que quizás puede venir ya en estos días, eso quedó congelado. Dicen los allegados que Netanyahu está decidido a destituir a Galán, vamos a ver qué pasa. Te diré que una vez ya lo destituyó, hace un año y medio aproximadamente, antes de la guerra, cuando era acá la época de las manifestaciones contra la reforma judicial, Galán salió públicamente ante cámaras, o sea, al ministro de defensa, a advertir que la situación es muy peligrosa, que puede venir una guerra porque el enemigo percibe a Israel como fracturado, y entonces se exhortó públicamente a detener por unas semanas la reforma judicial. Netanyahu lo destituyó y se armó, la de San Quintín, salieron decenas de miles, multitudes a las calles, con banderas, ese es el distintivo, es interesante, eso, entre paréntesis, digo un tema lindo, me parece, en medio de toda la dureza de los temas, que derecha e izquierda, cuando salen a protestar, con la bandera de Israel, todo, a presionar por esa destitución, porque Galán es considerado, por supuesto depende de la posición política de cada uno, o la visión, digamos, de la situación, como un elemento muy cuerdo, muy equilibrado entre el gobierno, y al final Netanyahu lo tuvo que devolver a su cargo, o mejor dicho, no tuvo más remedio que frenar en su momento el proceso de destitución. Ahora, esa señal de división, de tensión permanente, de puntos de vista divergentes, en medio de una guerra, digamos, no se asume que eso es una señal de debilidad frente a un enemigo que, hemos visto hace un año, no escatima ningún recurso para agredir a Israel. Bueno, por supuesto, ese es el tema, lo problemático de la división, que no hay ninguna duda, que en su momento, el 7 de octubre, cuando Hamas, la organización terrorista, invadió el sur de Israel, uno de los elementos que lo llevó a decidir, ahora lo hago, es su percepción de Israel como una sociedad muy fracturada que va a caer con facilidad. Ahora, te diré que las diferencias, yo mencioné ese tema de la coalición, ¿verdad? Las diferencias no son a fondo en el tema de la seguridad nacional. Gallant y Netanyahu en muchos aspectos piensan muy igual, puede haber habido diferencias tácticas de cómo encargar a cabo allá, hubo, sin duda, pero no son diferencias muy a fondo. Han trabajado profesionalmente en ese sentido bien, aunque hay muchas críticas a la conducción de la guerra en general, los críticos también, altos oficiales en la Reserva, dicen que no hay una estrategia clara, que no se plantea cuál es el objetivo al que se quiere llegar, más que decir la destrucción de Hamas, un objetivo muy justificado. El tema es cuando a veces las diferencias personales, políticas, realmente crean una sensación, no solo una sensación, una realidad de divisiones que, por supuesto, que son nocivas. Pero yo te digo, Graciano, yo mencioné recién esa percepción de la sociedad israelí muy dividida cuando Hamas atacó el 7 de octubre. Ahora, por supuesto que depende de dónde lo mirás dentro de la sociedad israelí. Hay mucha gente que decía esa división es culpa del gobierno que trató de llevar adelante el plan de reforma judicial. Y del lado de la coalición y de quienes le apoyan, dijeron, no, la división división es culpa de los que reaccionaron, no porque hayan manifestado, sino, por ejemplo, cuando en el marco de la protesta, una organización que se llama Ajim Laneshek, que quiere decir compañeros o hermanos de armas, que es una organización de reservistas, tuvo una iniciativa de proclamar que no se van a presentar como voluntarios al servicio de reserva en el ejército, inclusive pilotos de combate, dijeron, si el gobierno sigue adelante con ese plan, que consideraban socavaba la fuerza de la democracia israelí. Y en el gobierno pusieron, por supuesto, el grito en el cielo. ¿Cómo eso es negarse? No es exacto que es negarse a servir, porque todos eran ya en una edad que son voluntarios, ¿no? Pero esa misma organización, en minutos después que quedó en claro lo que estaba pasando, el horror en el sur de Israel, dejó de ser una organización de protesta, ahora volvió a serlo. Se puso sobre los hombros la responsabilidad, inclusive muchos de sus miembros corrieron al sur, a veces desarmados, para sacar a gente de sus casas, en los kibbutzim que estaban ardiendo. Y organizaron masivamente, yo lo vi en el terreno, hice entrevistas, campañas de ayuda de solidaridad con los evacuados, con las familias de los caídos. Fue algo muy, muy fuerte. Por último, Ana, para terminar, por supuesto que cada una de tus respuestas, digamos, abre un nuevo canal de preguntas y de interrogantes. Queda en el medio, por ejemplo, y lo cito simplemente para señalar uno de ellos, no para profundizarlo. Bueno, el rol que tuvo el propio Netanyahu en los meses o en los años previos a la invasión del 7 de octubre, porque esa política de apaciguamiento con Jamás, esa entrega de dinero, ese empoderamiento que hizo de la organización, terminó mal, habiéndolo hecho, pensando que iba a apaciguar a Jamás. Pero eso lo dejamos aparte, lo podemos analizar en otro momento. Simplemente para volver ahora sí al sur, a la zona de Gaza. El traslado de efectivos militares a la frontera norte, el empantanamiento de las negociaciones para la liberación de los rehenes. ¿En qué situación queda hoy todo ese tema? Bueno, te diré que hace mucho que no hay una presencia masiva de tropas de la Fuerza de la Fuerza de Israel en Gaza, lo cual es muy criticado por diferentes analistas, por supuesto, según su encare de seguridad. Hay quienes dicen que lo que acá se llama el momentum, ese efecto imponente, masivo de la entrada fuerte de las tropas atacando a los terroristas, se tendría que haber mantenido para lograr mayores metas, por supuesto, desde el punto de vista táctico y también estratégico. Hace mucho que hay un sistema, digamos, un modus operandi, que en determinado lugar se limpia, si cabe el término, ¿verdad?, de terroristas, en la media de la posible, nadie piensa acá que se va a eliminar hasta el último terrorista, se destruye la mayor cantidad de infraestructuras terroristas que se puede, se sale, y en muchos lugares ha tenido que volver a entrar, ahora se habla de volver a entrar a la parte norte de Gaza, así como se entró al centro, a diferentes lugares. Evidentemente, eso es un sistema criticado, yo no soy estratega analista, he aprendido mucho de los expertos a los que entrevisté, el problema con eso es que jamás, como me dijo uno, un brigadier, un general retirado, me dijo, jamás es como una ameba, sabe adaptarse a cada situación, y yo agrego que lo hace con facilidad porque no le importa nada el precio que paga el pueblo, que por supuesto que el pueblo sufre en una situación así, por más que Israel introduce enorme cantidad de ayuda humanitaria, e inclusive despliega enormes esfuerzos para tratar de alejar a la población civil de los combates, conduciéndola hacia zonas humanitarias de resguardo, aunque sabe que entre ellos van también terroristas, ¿no? Pero claro que en una guerra hay mucho sufrimiento, pero para jamás eso es totalmente irrelevante, no le importa, y con toda esa mezcla entonces de cosas se complica la situación y sin duda, si bien hubo logros militares enormes del ejército en la lucha contra la infraestructura armada de jamás, jamás con la plata, por dar un ejemplo concreto, porque jamás no ha desaparecido, con la plata que recibe de la población, imagínate lo que estoy diciendo, jamás roba camiones de ayuda humanitaria que introduce Israel, por supuesto con mercadería donada por la comunidad internacional, ¿no? Roba, aparte de todo lo que se guarda en sus depósitos para estar cubierto, lo revende a la población y con eso consigue dinero con el que está ahora contratando nuevos jóvenes palestinos como terroristas, porque Israel mató como 17.000 terroristas, bueno, desde que se reveló ese número seguro muchos más, se dice que en el norte de Gaza como 3.000 miembros nuevos de jamás, ¿con qué dinero? Con el dinero que roban al pueblo de la ayuda humanitaria, uno de los pecados de jamás. Ana Gerozolinski, muchas gracias, nos vamos a reencontrar seguramente dentro de poco tiempo, muy amable, muchas gracias. Bueno, un abrazo, gracias por llamar, gracias. Gracias.